Les tenemos una alterniencia de 16 episodios y a veces se siente como que si hubiese estado aquí por siempre. Ok, bastante meta. Ha sido muchas aventuras y conocidos a varios alternienses. Algunos, muchos, ninguno de los cuales se han hecho sus amigos. Pero ahora por una razón, tienes una sensación de que estás cerca del final de tus viajes alternienses. Lo que yo he mencionado, todos, algunos, ninguno, vuelve a traer la pregunta que tenía en mente de Augusto de Marcy sobre si... El mes primer día puede recordar las otras líneas temporales en las cuales falló o terminó muriendo de alguna u otra forma. Esto es bastante curioso. La otra cosa parece llegar a la esquina, al borde de la región popular por la cual has estado caminando desde el momento que has estado acá. Y por otra, esa intensa búsqueda que te ha animado por toda la jornada parece como si pudiese debitarse. No se ha ido por completo, pero es como una comida que se ha quedado allí buscando el último más dulce Marcel como para tener un plato completo. Pero aún tienes la... la necesidad, la búsqueda por el más dulce Marcel de mixta. Ok, ok, voy a seguir con mi regla esta de izquierda a derecha. Pero ganas no me faltan por empezar contigo esta vez. Ok, las nubes moviéndose en el fondo. Empezamos con algo interesante. La noche se convierte en nublada y no puedes ver ninguna dirección, pero parece estar rodeado en cada esquina, posiblemente piso destruido y hondo. Como una abstracta escultura cubierta por moho verde, por musco verde. Basado en tus experiencias que has tenido con Floral Tenience, ¿te imaginas que el musco posiblemente es venenoso? A cívico, explosivo o algo de esa naturaleza. Promotivamente, una sombra sale de la oscuridad que te va a soltar. Pero es solo un letrero reclándose. Te acercas un poco y puedes ver que dice, bienvenido al Happy Absent Pip Park. Antes de que decís que podías hacer eso, escuchas una voz murmurando desde la... entre la niebla. Suena como si la tierra estuviera siendo acabada. Pala... Pala... Roil y Trouble. Loblos del mundo unidos. Te movidas cuidadosamente hacia la voz hasta que la figura de un troll sale de la niebla. Parece estar cavando... duro... en el... piso profundo. Hay una... placa de los aferes de los trolls, los cuales... tomados por la inundación... dirigen hacia el paraíso del trabajador. Algo me dice que... tu Quirk... me va a hacer doler la cabeza del reloj. Que sí, que es súper simple. Sobre empleada todos los espacios por guiones bajos, pero igual la oscidad. Limpe su garganta. El troll... gira... ¿Quién anda ahí? ¿Quién...? Oh... What? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Digo... ¿Anuncias solamente que eso es... un pobre extraño viajero? ¿Un fantasma sin sentido como eso? ¿Confirmas que no? No lo es. Bien, porque no creo en ello. Soy... dialéctico materialista. Bueno, si no eres un fantasma, ¿quién es? Pues... Te pido que eres un... Alguien humilde que recientemente... Bueno, no tan recientemente... Aterrizó... Bueno, se estirió... En el término, ¿eh? Y que has estado buscando... Desde entonces por... Aquí este... Son rojas y te... Vas fuera de lo... Mumble... El troll... Sonador es como... Botar aire por la nariz... Y se acerca de ti, estriándote. Su respiración... No es... La más fresca. ¿Un alien? Bueno... Eres de... El color de queso. Pero podía ser... Maquillaje. Podía ser un high blood... En un... No creo... No tiene cuernos. Viniendo a... Ver... Al pobre pequeño... Fossel Bell Yes. Él... Ia por su... Profesión... Como... El perturbador de... Las fosas... Por una desconocida razón... Tuyo propio. Fossel... O sea... La pie expuesta de su brazo... De tu brazo... Para ver si... El maquillaje le sale. Pero no lo hace. Pero... Aún parece sospechoso. Bueno... Alguien... Sabría cómo es... El espacio exterior. Describe el espacio exterior para mí. De aquí es... Ataques de... Nave a fuego... En el... Hombre de Orion... Y... Ver los... No sé qué son... Seabins... Brillar... En la oscuridad... Cerca del... Tan... Housergate... Después de... Las... Creencias... De todos esos momentos... Que se han perdido en el tiempo... Como lágrimas... En la lluvia... Estas auténticas... Descripciones... Que les parecen satisfacer a Foster. Él... Haciendo su cabeza y parece pensar. No... Parece... Ser... De los que piensan rápido. Finalmente... Decide tener una idea. ¿Le sentirías de que eso... De donde... Vienes... Tiene una consciencia... Fuerte... De las... Dificultades de clase? No te deciden de clase hablando. Pero... Siempre ha sido... Bueno... Adivinar la respuesta correcta... En tres situaciones múltiples. Las primas que la gente de donde vienes... Tiene una consciencia fuerte... Respecto a los... Problemas... De las... Clases... Que... Podrían... Eh... Lo usan para... En plan... Mover sus carros cuando tienen... Intentas planas. Una... Gran sonrisa... Se expande en la cara de Foster. Y... Saca... Su... Puño... Se arriba en el aire. Y... Saca... Su... Puño... Se arriba en el aire. Deberías... Poder... Compartir... Los... Placeres mas simples... Y... En plan... Rodeados... De las clases de sorpresas de alternia. Que es oprimidas de alternia. No estoy seguro que... Significa... Pl... Planetario. Pero... Compartir... Placeres... Suena como... Un buen camino de ser amistad. Así que... Dices que... Estabas pensando justo en si podías compartir ese tipo de... Placeres y gustos. Fácil camarada. Aquí... Toma una... Lazo de perturbación de tierra. Ahora... ¿Qué tienen con hacer nombres complicados para los objetos mas simples? La madre que te parió. Puedes... Entrar en solitario... En la... Clase de trabajador al teniente de custodada. No... No me parezcas... Libertad... Hermandad... Y... Ecualdad... Es mi moro. Cuando yo deseas... Perturación es justo ahí. Si es que... Te agrada. De la punta hacia donde... Estaba... Acabando... Empieza a acabar también. El moro del cubre piso... Es... Duro... Y... El del... La... La... La hacker soil... Era como una... Mesa de piedra y... Agua si no me acuerdo. Es... Rocosa... Dura y sin perdones. No hay sorpresa allí. Y... Antes de... Mucho empiezas a sudar... Profusamente... Pero no es excepción para... La gran búsqueda de programistas. Fue hacer miedo a tu labor... Con satisfacción y amandad. Si viene de clase... Es una cosa maravillosa, ¿no? Así... De... A cada quien acuerde su habilidad... A cada quien acuerde su necesidad... Y eso es como un... Queso... Caminante. Pero tu... Desarrollo... Muscular es impresionante. Así que... Solo paso el tiempo... Mientras que tu labor no es una realidad... ¿Qué... Podrías pensar en este planeta? ¿Qué ha sido tu impresión... De... Tu visita desde otro espacio? Me... Estoy empezando a cuestionar sobre si... Tienes... En plan... Podés... Psíquicos como otros... Rasplots... Porque no sería más fácil hacer esto... Simplemente con... Esos podés... Justamente... O es que disfruta de hacerlo así... Supongo... Pues supones que... No es peor con estos lugares... Con lo menos... Cosas buenas y no cosas malas... Es sobre lejos... El peor lugar que has visto... O el cual has oído... Hengiros... Diría que la elección es siempre... Ir por el de arriba... Figuísimo... Pero con Charum... Pensé lo mismo... En su primera elección... Y terminó siendo lo que pensé que sería... Lo peor de decir... Y terminó siendo la elección correcta... Así que... Ok... Esto es un poco difícil... O sea... Los primeros finales malos siempre son recortos... Así que... Como, alineando y solo siendo empleado educado para decir las cosas buenas respecto a tu planeta origen. Además, conociendo a Fosser, te ha llenado con deseos por dulce marcial de amistad. Y un poco de halago, bueno, va un camino largo para hacer a la gente que le agradezca. Así que con un respiro y un descanso de lo que estás acabando. Y esa Fosser que se encontró alternativa tan interesante. El fiero salvajismo, el rush, el eso, para vista, las para vista, por vida, acá te induce a wakefulness. Se induce a un despertar saludable y el aburrimiento es virtualmente desconocido. También la estructura social levantarse sobre el mospectrum y las relaciones matrix multidimensionales son muy inusuales. Produciendo una fascinante cantidad de posibles interacciones entre la gente. Verás si delante has el día en el cual puedas decir a tus nietos sobre eso. ¿Pero Fosser no crees tan alagado o tan satisfecho como esperarías? ¿Haciendo en cuenta que la alternia va contigo? Oh sí, bastante eso. ¿Encuentras interesante o emocionante? Efectivamente. ¿A ti el espectáculo de quienes suceden desde que han nacido con ciertos colores de sangre, siendo explotados y imprimidos por quienes no lo tienen? ¿Es simplemente un detalle para tomar imagen? Oh, no iba a estar dejo de esperada. ¿Encuentras nada objetable en una sociedad donde el fuerte mata al débil, según le salga, basado en nada más que de colores o infilios corporales? ¿Donde las clases más altas vendan las más bajas, con menos objetos inanimados, donde el propósito es que le sirvan? ¿Donde la entera sociedad corrupta es estructurada solamente por el canon de reproducción, por una emperatriz psicótica con planes enfermizos para enterar la galaxia sin más gente que oprimir? ¿Ostos ciertamente darnos lo que...? Mientras que el estrés cubro con los robos, naranjas y... gold blood... eh... no hay bronx blood. Es bronx blood pero bueno. Y... estás sin preocupantes remarcando que tan interesante y fascinante es el ternio. Mientras que la gente PES y sus LUCKYS van cerrando las bocas de los Loblots, ¿tu sonríes agradablemente y remarcas que están inusuales? Ciertamente no, pero nadie puede jugar a otras culturas a lo suyo propio, o no puedes añadir las responsabilidades de clase de esa forma, ¿tu jamás se dio a cubrir un asesor literalmente? Tus trañados intelectuales intentan esconder la servibilidad a los jefes pretendiendo ver la objetividad social sin ningunos juicios morales, y tus últimos son solo criptoimperialistas y sus amigos, pero si vienes al Happy Absinthe Pit Park teniendo solidaridad con el oprimido, Chao, ve ahora que no es nada más que un cat spout de la clase depresora? Nada más que un Judas Iscariot esté pintado de queso, mandado como un espía, traidor, ganador de botas, psicopántico, adecino, monopolista, o cojillo que ellos creen, entendimos, entendimos No, no, intentas objetar, pero Fosser mueve su palo en frente tuyo y se quiera? Ok, entendimos, no voy a traducir media docena de insultos únicamente porque sigue con ellos. Mira a su reverso meterse ante la niebla, tu corazón se hunde con la destrucción de tus esperanzas y sueños por la mitad. Estaba sospechando, no sé por qué, que se iba a llevar a un final malo de todas maneras. No estoy sorprendido realmente, eh. Ok, entonces esos son los ojos del peor lugar que es esto. El sentimiento te sobrecoge repentivamente que nada puede ser más importante que la verdad. La verdad es la fundación de la verdadera amistad. La verdad te lleva a la libertad, donde tienes la mejor política. Tomas un aliento profundo y dices que esperas con la ofenda, pero que en tu opinión alternia es el más sucio, horrendo, cruel, más inhospitable y más injusto igual que hayas visto o oído en tu larga vida de viajeros y estudiantes. Inclusive los planetas, inclusive las plantas son cilindres de sangre. Inclusive la tierra es dura y malvada. De hecho, algunos, muchos, ¿no? El hecho es que enfatice ahora cuando no viste ninguna otra ruta. Eso, me está dando mucha curiosidad. Es muy raro. El hecho es que ahora estoy enfatizando la posibilidad en otras rutas finales malos. No había podido hacer ningún amigo similar. Eso es muy raro. Quizás por eso es que tampoco está dibujado con el Fuji de Malek en ninguna de las pantallas de final después de su ruta. No sé, pero eso es demasiado extraño. Sobre todo porque es como que aparecen amigos anteriores en otras rutas varias veces. Así que no es como que no son canales entre sí. Eso es lo que hace aún más extraño, creo. Pero me di percibe. ¿Has hecho algunos, muchos, o ningún amigo aquí? Pero has dicho que todavía es posible hacerse amigos con leones, osos, vainas asesinas y otras partes de la naturaleza salvaje y criaturas peligrosas? De hecho, frecuentemente aquí en Alternia has sentido como que has estado encerrado en una jaula con muchas criaturas salvajes y peligrosas. Mientras que has hablado, has estado viendo a Fosser necesariamente por alguna señal de ira. ¿Estás sorprendido de ver que en lugar de ello parece amargo? ¿Qué es respecto al sistema político? Ya has puesto tu opinión de ello, así que vas de frente y puedes ahorro también. Espero que tu opinión, efectual, violenta, rígida, estrafaria, insectil, sociedad, estructura social creada únicamente para generar soldados. Para un proyecto enfermizo, para conquistar la entera galaxia, haciendo levantar cejas en los corteles. A nivel de la natural selección y supervivencia de que más encaja tanto como cualquiera lo haría, pues esto es un poco demasiado en la escala titánica. ¿De qué estoy hablando? La sonrisa de Fosser se hace de masa más grande. Y muestra señales de aprobación. Como saltar arriba y abajo y moviéndose por ahí. Y sacar tu puñada al aire. Es tu forma de celebrar todo, ¿verdad colega? Levantar tu puñada al aire. Bueno, me quedo bien igual. Adelante, el perfecto socialismo. Es muy bueno hablar con alguien que no ha estado hipnotizado desde la... ¿Cómo te dejo Wiggler Hood? Es nuestro equivalente a... Niñez, pero... No creo que tenga traducción alterniense, así que... Acorda. Con... Contra... Revolucionarios... Con ideas contra revolucionarias. Alguien que ha visto las coincidencias alternias por lo que realmente son. Que vea maldad en los highblots. Tampoco en todos los highblots. Es como que... De momento tenemos... Al menos... ¿Qué? Eh... Dos... Dos... Al... Menos cinco amigos highblots. No recuerdo... Cuántos... De los tres que vamos conociendo son mini goblots. De momento. Eh... Alguien que marcha la vanguardia... De... Revolución... Trabajadora... Para... Encarar... A... A... La aristocracia... Quizás... Nada... Posiblemente... El... Morir... A... Los... Contra los... Peléctiles... Pero jamás quieras la espalda... A la gente... Oh... Eh... Déjame alzarte comarada alguien... Él lo hace... Está... Asitoso... Y... Huele como... A... Musgo... Y... Tierra... Y... Todo ello... Pero... No parece... El... De evitar... Tus espíritus... Es un mejor plámbulo para hacer una sugerencia de amistad... Estoy de acuerdo con... Gente... Cuyosías... Políticas... Nunca fallan entre... Amistad más cerca... Pero... Antes de... Poder... Emplantar ese tema... Fosser... Habiendo besado ambas de tus mejillas... Continuadas... Pues no debemos permitir... Esta celebración... Por la revolución de la gente... Interferir... Con esta labor... Que nos ennoblece... Estoy... Sosteniendo... Tu espalda del ticket... Para el paraíso del trabajador... Por favor... Procede con tu... Perturbación de tierra... Todo el... Poder de la gente... Muerte... La discriminación... Hemospectral... Arbitrario... Adelante... Comarador... Es... Muy irónico el hecho que... Eh... Tu eres... Uno de los que conocemos este volumen... Que... Los Rosblades son los que están... Hasta la base del Hemospectrum... Y otro que conocemos es Marbus... Que está... Eh... Considerando que... No conocemos ningún... Violet Blood... Y que... Las Fuchsia Blood... Solo hay como dos vivas al mismo tiempo... Entonces serían... Prácticamente tus púrpulos... Los más altos del mismo espectro... En esta situación al menos... Por lo cual es bastante... Irónico diría... El sacudió su mano... Como... En plan... Con un fluido... Y empiezas a... Cavar otra vez... Te pregunta si sería... Tan revolucionario... Si le cambiaste lugares con Fosser... Para... Poder hacerle cavar... Y... Puedas empezar... A... En plan... En plan... Puedes... Hacer lo de... Ah... Especifying... Como... Dar discurso similar... Pero no quieres perturbar... Perfecta armonía... Que existe ahora entre los dos... En lugar de ello... Utilizas tu... Poca respiración... Aún... Disponible... Para... Ver... Toda esta... Perturucion de tierra... Y... Sacarla... Hora... Probable... Por... Una... Fosser de matanza... Le he visto la señal... Esto es el... Happy Usobahn... Fig Park... Fosser de vellés... Propietario... ¿A Kulpit? ¿A Kulpit? ¿Qué? Llevanos a Bajotierras pronto ¿Es algo distensemble0.. No me voy a costar ahí. Le estoy preguntando privadamente si es que un poco de su idealidad de clase no sería extendida si los Purpurlots. Recuerda a tu querido amigo Caraco Pierrot cuando fuese para ese danos alto. Bueno, a Caraco y a Chahut también. Hey, 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 espera. El hecho que recuerda Caraco no contradice por completo. Otra vez lo que está haciendo de mencionar a algunos, muchos o ningún amigo cada tanto tiempo. ¿Por qué eso implica que al menos conoce a uno? Lo que implica que al menos conoce también a Bronia porque en la ruta de Caraco menciona a Bronia no puede no haberla conocido. En este caso, la hostia. Lo que implica es que también conoce a Conil, de hecho, porque tuvo que sacar su teléfono en algún punto en la ruta de Caraco. Así que su mención en sí está desmoronando muchas cosas acá. Lo que me hace preguntar si se inició intencionalmente. O no, por todo el rollo de líneas temporales que otra vez viene desde la ruta de Marzi o antes si capaz no me dio cuenta, no sé. No, eso no son fantasmas. ¿Qué es lo que pasa? Adicido por una excusa para dejar de acabar. ¿Quieres saber la dirección que Foster está viendo fijamente? Adicidete con tu lanza de perturbación de tierra. ¿No has visto nada para niebla? ¿Preguntas qué es que no son fantasmas? Nada lo es. Soy un dialéctico materialista. Y si cualquier fantasma viene por el Happy House en Pig Park, ellos tendrían que ser conscientes que no creen ellos. Así que podrían ir para cualquier otra parte. ¿Tiene sentido? Bueno, en la técnica es como que los fantasmas son reales. En plan Araria, pero... Y Araria también se comunicaba con espíritus. Así que en cierta forma son reales, pero... Imperceptibles, a menos que sean invocados, supongo. Ni idealamente. Confiesa que no has visto nada, pero la oscuridad neblosa... Y el piso hondo, donde adivinas que las pilas de exoesqueletos alternienses matados van a ser enterrados en los puestos de matanza. No hay ningún fantasma porque no hay ninguna cosa así, pero... Las pasadas noches, pensé ver rayos de luz brillando desde el piso. Casi como si, metafóricamente, por supuesto, a uno de los exoesqueletos en las puestas de matanza hayan empezado a sostener algunas internas y estuviesen brillándolas a través de las partes terrosas. Oh, y esto otra vez. Esto es, ¿lo ves? ¿Una columna de luz sale de entre la neblina y se va? ¿Pareciendo el hacer una grieta de piso, lo cual ilumina, brevemente, con un blanco oceante? Fue enante. Tomas hacia la grieta, ahora está oscuro e invisible otra vez. ¿Qué estás haciendo? Mira esa fósera en sorpresa. Parece aterrado. ¿La preguntas contacto si es que no piensa que deberías de ver qué es? Por ejemplo, podría ser una infraestructura funcionando mal que podría explotar el Happy Ups en Pit Park y todos sus inhabitantes, vivientes o muertos, hacia los cielos. No estás siquiera seguro de si tiene una infraestructura alternada, pero uno no puede ser muy cuidadoso. Bueno, quizá tengas razón. No tenemos miedo a los cadres revolucionarios, sobre todo. ¿Puedes oír sus dientes temblando? ¿Te mueves hacia delante, pero donde crees que vino el flash de luz? ¿Suelves a hacer que detrás tuyo vino sobre tus hombros? ¿No puedes evitar preguntarte si es que ha gastado la vanguardia de su revolución en valentía de proyectiles? ¿Esperas mucho que su revolución, si es que una vez viene, no suceda mientras que él está cerca? ¿Qué rayos es eso? ¿Ser una serie de flashes brillantes de luz sincisamente salir de piso? ¿Haciendo columnas a través de la niebla? ¿Fuera, salta y va a hacer un río detrás tuyo? ¿No es suficiente? Dices que sin duda hay una explicación lógica para esto. O si tienes que admitir que tienes un sentimiento raro justo ahora cuando las luces aparecieron. Como estar momentáneamente mareado, sentir la discontinuidad. Pero estás más curioso ahora que nunca. Moviendo cosas conformantes a Fosser, este confortante, ¿sí vos? Empiezas a cavar justo donde la luz estaba. Entonces es raro, porque va a través de algún tipo de corteza. Como que si la tierra en ese lugar particular fue solo de unos centímetros de profundidad. Con una superficie por la cual la cava... La cava. Por la cual la pala puede ir justo a través de ello como un viejo jarrón. Te pregunto si es sin apertencia el cavar en una vieja fosa de matanzas. Pero, ¿qué podría...? ¿Quién tendría luz? ¿Quién podría tener luz desde ahí abajo en una fosa vieja? Y si de alguna forma rara no le siente como una fosa de matanzas, le siente como algo metafísico. Pues si la realidad misma en este lugar particular es fuese delgada y has roto a través de la tela de ella con tu cosa de perturbación de tierra. Ahora, queda por las esquinas del agujero, haciéndolo más grande hasta que sea de un pie de distancia. La oscuridad dentro de ello hace a la oscuridad de la noche alterniente parece brillante en comparación. Es tan oscuro que la tierra cayendo y parte de la pala de perturbación de tierra metiéndose en ello parece desaparecer completamente. Como que si de otro lado fuese un agujero en la realidad misma. ¿Trifo se termina fijamente con cuidado dentro del agujero? Efectivamente, una luz cegante pero extrañamente vacía sale de ahí hacia sus caras. Como si el tiempo, como que si al mismo tiempo hubiese un sonido ensolecedor, lo cual parece vibrar cada marco de la realidad. Como un gigante negro de espalos de tejer rascuñando, haciendo un gran rascuñón en un gigante récord. Estás parado en la noche neblosa sustituyendo una lanza de perturbación de tierra que ha sido dada para ti por fósil vellez. He dado cuenta que es donde has estado acabando. Empieza... ¿Ya he leído esto? Me siento extraño, como que si. Solo estoy estando parado acá haciendo algo más. Viendo algo más. Las imágenes de luz cegante, un sonido ensolecedor que parece quedarse en tus ojos y orejas. Pero en el otro día no hay nada. Pero niebla, oscura. Y tierra. ¿Y un pozo? ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Acabamos de reiniciar el tiempo? Iba a... Tener la teoría que quizás... La luz era de... Si algún gayblot había muerto o algo... Se convirtió en un Raybon Drinker y empezaba a... Brillar. Pero eventualmente iba a morir porque igual está... Enterrado, sin aire abajo, así que... Lo mismo que nada. Pero eso acaba de reiniciar el tiempo. Y Fosser parece no recordarlo aparentemente. Y eso es muy raro. Tiene una situación... Tiene una situación... Mareado. Después empieza a perturbar la tierra. Sin exhortaciones... También una gran búsqueda por amistad. Después de todo Fosser terminó con satisfacción. Pero... Ya he leído esto, ¿verdad? Si, ya he leído esto. Yo creo que en esta planeta... Como se... Ya... ¿Qué? Si me lo puedo saltear es que es lo mismo. Pero ahora, ¿por qué no le agrada? No dudas que tu anticipada, pero la mentira bestia daría ofensa, porque parece haberlo hecho. Cuando tenías tu remarca, Fosset está furcido desde años, puramente. El que vivía se tendría como un invitado solo a quien te caí... ¿What? No, no, pero... Tu ruta de estar rompiendo la cabeza más de lo que pensé que lo haría. O sea que... Es lo que supone que eso también le afectó de alguna forma a Wotah, porque ahora me está diciendo completamente lo opuesto, como ya se ha dicho. Soy discutiendo sobre nuestra sociedad, nuestros billones de años de evolución, de nuestro levantar, de... Nuestro levantar de tomar dolor, inanente polvo, nuestros ancestros insectiles, políticas y sociologías, y teorías de estados, de hombres de estado, filosofía, científicos, para hacer juicios, ¿o sí? Bueno... No hay lo que ha hecho estudios estableciendo que puede pasar en los grupos de legón Spectrum, que han sido probados en diferentes relaciones unos con otros. Si, por ejemplo, los Frostbloods fueran en el grupo más alto, y los Fuchsia fueran los más bajos. Bueno, no, pero... Supongo que es tan similar a Ternia, que tienes una base firme para suplementar tus preconcepciones para nosotros. No es el mismo, pero... Si veo que los aliens son biológicamente similares, psicológicamente, los trolls que sientes como tu propia sociedad. Eh... Creo que no. Pensé... Al principio, que no eras... Nada más que un... Diratante Fox Socialista Pseudo... Intelectualista... En tu... Torre y Bolí de teorías, sin la más mínima idea de lo que estás hablando. Bueno, pero entonces, listos, alguien sugiero que... Tome su persona... De... Que estudios teorías... A tu pie de tu hogar. No sea... Mucho hasta que... Tu más alta... Imperial Condescension... Conquiste... Tu... Armada de la Galaxia, así que los aliens se pueden desear el favor... De poner juicio en... Sobre tus sociedades políticas. Pero por mientras... Te... Doy... Un adiós. Eso es lo mismo que te digo antes también. No entiendo un demonio que está pasando acá. No... No entiendo un demonio que está pasando acá. Primero decir que es el peor lugar que hemos visto aparentemente. Después se reinicia todo. Y es decir lo opuesto. Esto va a ser el mismo diálogo que ya leí antes. Sí, es el mismo diálogo que leí antes también. Sí, es el mismo diálogo. Sí, es el mismo diálogo. Sí, misma. ... con las más viejas jerarquías. Y naturalmente evolucionados grados de privilegio... Reflejándose naturalmente en esto en estos grados de habления evolutivos... ¿Estás satisfecho que tus palabras se hayan encontrado con su aprobación? Pero aún estás un poco confundido. Exactamente. ¿Tienes una rara sensación de déjà vu que este entero intercambio te ha dado distinto? ¿Pero quizás sea en algún tiempo distinto en el pasado o en algún universo paralelo? Espera. Necesito saber qué significa tu símbolo. Si es el mismo símbolo. Aro. Símbolo del perdido. ¿Es un Heart Player? Por el momento pensé que serías un Time Player o un Space Player quizás. O un Mind Player. También podría ser Mind Player, claro. Heart es lo opuesto a Mind, si mal no recuerdo, con semillas aspectos. Es literalmente el polar opuesto. Pero Dirk también tenía, por ejemplo, un rollo interesante con las otras versiones de sí mismo y todo ello. O podría extraer almas incluso. Y supongo que eso también viene a mezclar almas de distintas líneas temporales. En plan de Ultimate Deer, que es la culminación de todos los Deer combinados, si mal no recuerdo. No es como que haya lío de cepillos ni de Home Store Square porque no me interesa realmente. Pero si mal no recuerdo algo así, así que... Como Heart Player diría que tiene un poco de sentido lo que sea que esté pasando acá. Pero... Pero... A la vez... ¿Qué rayos es lo que está pasando acá exactamente? Eso de Luz no podía ser una grieta del Lord English porque no aparecería debajo de Pisa, aparecería en el cielo. Así que eso es lo que me estaban pidiendo más la cabeza porque sé que no es eso. Tiene que ser algo... No sé quién más. Ni tengo ni más ni idea de qué rayos es. Tú... Dices en plan tibiamente... Por la total dominación... Es que esas más bajas por las más... Altas en el Ternia... ¿No siempre parece como opresión? Nunca. Yo mismo soy solo un Rothblot, así que... No tengo privilegios de las más altos. Pero... La cosa más importante para la sociedad... Es que todo el mundo debe estar... En su lugar apuntado. Y hacer las cosas... Que les conviene hacer. Si todos los parajeros... De un bote mantienen sus asientos... Y sus filas en la misma dirección... El bote rápidamente alcanza su destino. Si los parajeros... Saltan... Arriba... Abajo... Y empiezan a... Correr... Siendo desaste por ahí... El... Bote... Va a entrar en caos... Y todo va a estar perdido. Yo remarco casi problemáticamente... Que Altas en el Ternia... No es como un bote... Llegarse en la dirección. Si incorrecto. El planeta es mucho como un bote avanzando... Hacia las aguas negras del espacio. Y... Como nuestra destinación... Todos nosotros en Altas en el Ternia... Vamos por una simple... Meta cada hora de cada día. Le servía... Su más... Alta Imperio con Ascension... En conquistar su gloriosa... Galaxia... Su Imperio de Gloriosa Galaxia... Ahora había una Imperatriz... Comenzar su propia... Seguida... ¿Podería ser que... ¿Podría ser que... Jeren Pierce con Descension está... No, no supongo, sé que lo pueda hacer. Con criaturas, humanos y con trolls también, así que... ¿Por qué esto se siente muy raro? Está dando lo opuesto a lo que nos dijo antes, y esto es muy raro. ¿Supones que la sensación de ser parte de algo mucho más grande tú mismo hace mejor muchas cosas? No sé. ¿Y los naturalmente evolucionados sistemas son siempre más robustos que los artificialmente diseñados? Pues son. ¿Y es verdad que Alternia tiene una sociedad cultural, una estructura social, que trae muchos al orden de la colección de 12 disparatados subtipos de trolls? Lo es. ¿Quién sonríe, en plan, completamente? ¿No es verdad que nada más que ríe tu corazón que alguien que cree que tienes razón en todo? A mí me parece encontrar a alguien que aún, si es que luces como un pedazo de queso, es inteligente y entiende las políticas y sociedades tan perfectamente. Finalmente un verdadero amigo. Ah, ¿Que algo comenta? Pero, si no, es verdad que algo hay que hablar de lo que está pasando de fondo. ¿Que tal cosa que quedas aquí? No es verdad que no hay que hablar de lo que has atap izado. Eh... Graviario. O sea, horario de... Túno sobre cementerio. Sí, es una sensación de hiabú. ¿Es la situación de las que te han hecho esto? Pero no tengo ni nada más ni idea de qué rayos es. Pero... me ha... gustado eso. O sea, me dejó con una serie extraña, porque ahora estoy más confundido que la Ramil, pero me ha gustado eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.